¡Uy, si se antojan unas frías con este calor! Si pensaste eso, es porque el termómetro alcanzará los 30 grados centígrados en las tardes en CDMX, por lo que las autoridades activaron la alerta de calor en cuatro alcaldías. Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza En dichas demarcaciones se recomienda a la gente evitar exponerse al sol por tiempo prolongado, así como usar bloqueador solar. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, será entre las 14 y las 17 horas cuando se registren temperaturas más altas, superando los 28 grados. Asimismo, se recomienda utilizar gorra o sombrero, lentes de sol y ropa de manga larga y colores claros. Si sales a la calle, mantente bien hidratado y evita consumir alimentos depuestos en la vía pública, ya que estos se descomponen más rápido por el sol. Y si te tomas unas, que sea para nuestra salud. Gracias. 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 Gracias.